Senadora Ana Gabriela Guevara identifica el vehículo en el que viajaban sus agresores, descarta que vaya a otorgar el perdón o a permitir la figura jurídica de la mediación. Prevé Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, que Donald Trump podría representar una película de terror para México. Margarita Zavala pone a disposición del público su declaración patrimonial 3 de 3. declara ganar anualmente 868.287 pesos o 72.357.27 pesos mensuales. Asegura Edgar Puente Sánchez, fundador del Partido Joven, que Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, competirá por una diputación local abanderando dicho partido. Gobierno de la Ciudad de México recauda 64 millones de pesos durante el primer año de aplicación de fotomultas que ascendieron a más de 455 mil, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.